Este es un mensaje para todos los pacientes que se encuentran en situación de trasplante, ya sea que están en lista de espera o se recibieron su trasplante y se encuentran inmunosuprimidos. Ante las nuevas recomendaciones del Ministerio de Salud respecto a la transmisión del virus, la recomendación es el aislamiento preventivo de todas aquellas personas de riesgo. Deberían quedarse en sus casas y tratar de posponer las consultas solamente para casos de urgencia. Todas aquellas consultas programadas deberían posponerse y deberían evitar acercarse a la institución, salvo casos, como dije, de extrema urgencia.